En verdad, para mí, o sea, a mí me fascina Barcelona, me gustaba mucho la ciudad. Había estado dos veces antes, pero quise evitar totalmente la misión de un turista asombrado por Barcelona. O sea, como intenté de evitar mostrar lo lindo que es la ciudad. Creo que la ciudad iba a aparecer de todas maneras en la película. Eso creo que es el personaje, la ciudad en la noche de la película. Y en eso me ayudaron bastante mis productores con el tema de las locaciones. Porque, claro, yo sí conocía los lugares más turísticos, pero queríamos que la película sucediera por donde se mueve Alex, por donde se mueve Vicenta, en sitios más normales. Eso con respecto a la locación. Con respecto al casting, el casting fue elegido por mí. Estoy muy agradecido, ¿verdad? Y creo que tengo mucha suerte porque fue mi primera opción de casting. Es muy difícil que los actores que uno quiere, finalmente puedan estar en la película. Por compromiso, bueno, vale, está con muchas películas. Vicenta también, han estado con mucho trabajo. Y estoy muy agradecido, ¿verdad?, de que hayan querido estar en la película. Cuando a mí me llega la invitación de hacer esta película en Barcelona, veo mucho cine español. Y finalmente, encuentro a Alex y a Vicenta. Afortunadamente, ellos se conocían también de antes. Entonces, fue un trabajo que arrancamos desde una profundidad súper importante. Hola, soy María Pise. Un saludo para Mentes Inquietas.